Ahora vámonos con otro experto en la materia sobre la subcontratación. Es un buen acuerdo, de acuerdo a lo que nos decía ya Coparmex hace unos momentos. El contador de público, Rolando Silva Briseño, está con nosotros en esos minutos para Conmeganoticias. Le agradecemos que esté con nosotros, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mitzi? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A tus órdenes. Igualmente, muchísimas gracias. Pues, dígame una cosa, ¿coincide con Coparmex de que este acuerdo es un buen acuerdo? Es un buen acuerdo si lo comparamos con la propuesta original, por supuesto que se le da una pulida, se le da un refraseo que podría suavizar un poco la implementación de estas nuevas medidas. Si lo comparamos con la realidad actual, probablemente no llegaríamos a la misma conclusión. Comparado con el escenario que se planteaba, sí me parece que coincidimos en ese sentido. Cuando ambas partes en una negociación consideran que ambos perdieron un poco, esa es una señal de que las cosas están funcionando de manera equitativa. considero también que es un buen acuerdo, reiterando, comparado con la iniciativa, ¿no? Con la iniciativa original. Sí, por supuesto, con la iniciativa original que básicamente eliminaba de tajo todo, como ya hemos visto en otros rubros, en otros aspectos, en otros ámbitos, que lo ideal es eliminar todo de tajo sin ver si había algunas áreas de oportunidad, algunas áreas en las cuales se pudiera mejorar. En este aspecto, entonces, desde su visión como contador, ¿qué se le pudiera llegar incluso a modificar o mejorar? Ok, es interesante, si nosotros ya tenemos una regulación, este tema de la subcontratación ha sufrido de varias reformas, ha sido partícipe en varias reformas, tenemos una del Seguro Social por 2008, una en 2012, muy radical, muy de alto calado en la Ley Federal del Trabajo, justo con la precisión que se necesitaba, sin embargo, con pocos resultados, ¿no? Al final del día, la intención de todo este tema, pues, es reivindicar los derechos laborales, cosa que no estaba sucediendo, a pesar de, desde nuestro punto de vista, tener un andamiaje legal suficiente. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues, que estas modificaciones que se van a dar, que van a tener, por supuesto, efectos colaterales, ahora acotados, reducidos, moderados por las modificaciones y este acuerdo del que venimos hablando, pudieron haberse evitado de una aplicación estricta de la ley, en los términos que la conocemos. Se aplaude, por supuesto, cualquier modificación, cualquier mejora, que en pos de los trabajadores se concrete. Creo que es un buen arreglo. Yo coincidiría con la gente de Coparmex, esperemos que este pase tal cual, que pase el proceso legislativo. No veo por qué sea diferente. Habrá que ser cuidadosos con los procesos de implementación. Hay aspectos importantes que se dan en este cambio, que esperemos que se concreta en una ley como la consideración del concepto de servicios compartidos, que es lo que hacen muchas empresas. Es muy normal, lógico, incluso inteligente y necesario, que si tenemos 10 empresas, bueno, pues no tengamos 10 áreas jurídicas, una en cada una, 10 áreas fiscales o de reclutamiento, que tengamos una y esta se haga especializada, se perfeccione, provea un servicio de calidad. Eso, en los términos como conocíamos, la iniciativa se hubiera tenido que terminar. Ahora, al parecer, se podría estar incluyendo, siempre por supuesto que no forme parte del objeto, de la actividad principal, del core business, de la empresa. Creo que va mucho a depender de la aplicación, y que sí tendríamos que ver con un enfoque distinto y particular a las pequeñas empresas, ¿no? A las pequeñas empresas que no tenían como el mayor punto de preocupación el reparto de las utilidades, a lo mejor porque ni siquiera se producen en esas dimensiones. La imposibilidad que podrían tener estos para operar de manera formal, es la nómina escara, o sea, hoy en México tener trabajadores es cara y es una responsabilidad importante. Si esto se podía recargar en un especialista para que nos ayudara con la prestación de un servicio, creo que eso debe subsistir porque hoy en día, y con la manera y la dinámica que tienen los negocios, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, que es de alguna forma el outsourcing, es necesario, ¿no? Difícilmente va a ser alguien capaz de poder satisfacer todas las necesidades de un negocio hoy en día. Sobre todo para no recaer en romper las reglas, en romper las leyes. Me parece que hace momentos que decías, bueno, su implementación va a ser el reto. Es como lo que siempre se ha dicho de nuestro país, nuestro país no tiene el problema de leyes, ya propuestas o que las tenemos allí, el problema es que las llevemos a cabo y que se implementen de manera efectiva. Una de las cosas que decían en un principio, uno de los argumentos para eliminar el outsourcing eran las malas prácticas, las prácticas abusivas hacia los empleados. ¿Este borrador las podría llegar a eliminar? ¿El borrador per se? No. ¿La aplicación de la ley? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y yo a lo mejor podría ser reiterativo en el punto. Hoy la subcontratación abusiva está prohibida. La subdeclaración, o sea, reportar los salarios más bajos, está prohibido. La evasión está claramente prohibida. La simulación está claramente prohibida. Violentar los derechos del trabajador, simular despidos cuando no los hay, bajas, altas, con un afán de disminuir las prestaciones, está prohibido y está regulado. Y lo dices de una manera perfecta. Lo que México necesita no son nuevas leyes, sino la aplicación estricta de leyes que sean flexibles y que puedan tener la posibilidad de dar un trato diferente a los diferentes, pero que no quede en la discrecionalidad, que no quede en manos de un funcionario el tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Creo que en ese sentido sí podría abonar el tema. Y aquí habría que acotar. Esta regla es muy general. Va a abarcar, va a tener un impacto en muchas de las empresas. No es que en la mayoría de las empresas van a tener que tener nuevos controles o hacer adecuaciones de todo este universo de empresas que se verán afectadas favorable o desfavorablemente. Yo estoy seguro y tengo mucha confianza en que el número de estas que se dedicaba a la defraudación como tal, a la delincuencia, a omitir el pago de las contribuciones de seguridad social, los impuestos y a perjudicar incluso los fondos de pensiones del trabajador, es mínimo, es muy reducido. Es muy reducido y además claramente identificado. Y ahí están los ejemplos claros que de vez en cuando votan en los medios. Es pequeño el universo de quien abusa de este tema. Yo creo que hay como varios cajones, pero el que vemos atacado como un enemigo social, el que se dedica a pagar menos, a defraudar, es un número afortunadamente pequeño, con alcances desmesurados. No hablábamos en algún momento de en total un número cercano a 5 millones de personas contratadas por subcontratación. No quiere decir que todo es mal, pero podemos ver que la penetración en el mercado es amplia. En el Seguro Social tenemos 25 millones de trabajadores dados de alta aproximadamente. Estamos hablando de una cuarta parte. Pesa, ¿no? Por supuesto que pesa. Sí, por supuesto. Oiga, contador, en algún momento también se señalaba a estas empresas que hacen subcontrataciones, por ejemplo, para el servicio de limpieza. A esto nos referimos cuando son una subcontratación especializada. ¿Eso se va a mantener? Se mantiene, se hace una acotación. No es claro a qué se refiere con especializado. Todos los servicios son especializados como tal. Difícilmente alguien va a estar improvisando. Pero estos servicios que no contribuyen directamente al objeto, que no se dedican a lo que tú haces, el ejemplo claro es la panadería. No podría contratar panaderos, pero sí servicios de limpieza, de seguridad, de programación, de mantenimiento, etcétera. Siempre y cuando no sea el objetivo estar eludiendo obligaciones como la PTU o el respeto a la antigüedad de los trabajadores. Tiene más que ver con ese enfoque. Ok, muy bien. ¿Algo que guste agregar para finalizar esta entrevista? Sí, muy bien, que habrá que estar atentos del proceso legislativo. Sabemos que hoy por la composición de las cámaras podríamos estar relativamente con cierta seguridad de que este borrador que conocemos va a pasar y se va a convertir en ley. Pues se culmina la ciudadanía a hacer uso y a rectificar. Sobre todo, a mí sí es importante que los trabajadores se involucren en el conocimiento de sus derechos porque la parte fundamental para que esto se pueda convertir en realidad es el propio trabajador, el conocimiento y la facultad que le demos y la confianza que le den las autoridades para exigir los derechos y que esto no se quede en la impunidad. Esa es la pieza que nos falta, me parece. Así es, mayor conocimiento en nuestros derechos pero también en nuestras obligaciones. Y me parece que esa es la clave también, las modificaciones a la espera de las modificaciones a toda la cantidad de modificaciones que se tienen que hacer a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infunavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, etcétera, etcétera, porque eso son solamente algunas. Ya veremos qué es lo que pasa, contador, que no sea la última vez porque me parece que hay que seguirle dando seguimiento. Muchísimas gracias. A tus órdenes, un gusto. Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. Un saludo cordial.